ya brincando a nuestro club nacional a la chivas 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 es que chicharito no se canse sus declaraciones sus payasadas cuando viste que chivas juega en otro nivel por ser puros mexicanos y es más chingón que todos juntos y al de cómo quiera y no bueno en otro nivel ya te o sea chivas por cuerpo por mexicanos y es el mejor equipo de mexicanos para comprar todos los tres juegos que no está jugando chicharito llegó y chivas mejoró dijo dijo el sábado en el programa de radio lo quiero ver que alineé ya a ver qué hace a ver qué marca diferencia el chicharito de todo lo que hizo ver qué hace y en la cancha yo creo que el jota jota ni jugota o sea no tienen delantera de hecho estos ganó 2-0 bien chivas no está jugando mal exactamente jugando bien atacando 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 el sistema está bien dos penales pero ganan con dos penales y clarísimo los penales el pisotón y la falta fueron claros penales pero fuera de ahí no si es en general obtuvieron un contragolpe tres contra uno de esa para el gol no no vale no vale yo creo que va a seguir con lo mismo difícil y complicado que pueda conseguir chivas un delantero de mayor calidad todos tienen mucha fe difícilmente van a conseguir un delantero de calidad si ya tienes a chicharito y el delantero fue este ricardo marín entonces van a seguir batallando mucho con la delantera creo que la media cancha es una cancha dinámica que está aquí les va a alcanzar estoy segurísimo para la media cancha dinámica con el pocho con eric pero están jugando bien y aparte el refuerzo va a ser el chicharito al rato el chicharito mete el Dreyfus ahí a todos para que todos aprendan a hacer el cine gracias 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 no ese chicharito ya no existe ya no éxito el chicharito éxito hermano yo creo que va a estar bien pero el chicharito no lo veo jugando nunca el tiempo completo que tanto pueda mejorar no lo veo jugando dando pláticas motivacionales ya dijo Gago ni empiecen él va a estar listo cuando esté listo no hay tiempo no hay fechas ni empiecen no digan que dos meses no hay tiempos hasta que el señor esté listo va a jugar está complicado entonces pues bueno oye el que está tratando bien Cruz Azul sí